amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy nos encontramos en una privada que tiene un lago tiene actividades acuáticas tiene kayak tiene piscinas tiene canchas también de fútbol de básquet tiene de padel y otras actividades que hacer dentro de la privada y en esa zona de amenidades también tiene su salón bueno qué más les digo empezamos este vídeo empecemos este vídeo con una de las amenidades principales que vamos a observar aquí que es nada más y nada menos perdón que el lago de este lugar vamos a observar una un salón de eventos que es bastante grande que están trabajando en ello igual tiene para hacer deportes acuáticos en la zona de aquí vamos a ir un poquito más cercano pero miren tener todo esto comprar tu casita y tener todas estas amenidades como tal tiene su propio bar tiene igual su zona de desayunador tiene su piscina de hecho toda la privada igual tiene piscinas regadas y tiene canchas de fútbol tiene canchas de padel de básquetbol pero miren este es uno de los atractivos igual tiene sus palapitas en la zona de aquí y miren está realmente increíble vamos a visitar un poquito más de todas estas amenidades y primero que nada un pequeño salón para poder desayunar tienes tu bar de este lado para que en las noches puedas venir con amigos o con tu familia a disfrutar de tus comidas mientras estás a la vista de este lago que también tiene sus propios baños para que no tengas que ir hasta tu casa y vamos a observar los puntos de mira de este de este lugar una piscina y bueno vamos a ver un poquito más de la piscina es una piscina bastante grande y el tobogán te tira al lado y tienes aquí cercano sus kayaks también junto con un jacuzzi que tienes vista también a todo el lago hay que caminar sal de juegos bueno juegos infantiles de este lado que le da un poquito el solecito a los niños así que pues mejor que jueguen en la sombrita un pedazo del lago aquí tenemos como una especie de mirador para que te puedas sentar estar leyendo muy cómodo igual tenemos árboles para sentarnos debajo de ellos y nos pegue la sombrita en lo que estamos igual acostados haciendo un picnic como les digo el salón de eventos de dos plantas que también tiene su piscina observemos todo esto que tiene igual acceso a lo que es el lago como tal vamos a acercarnos un poquito más para que puedan ver de esto y amigos la verdad así está muy padre miren esto eso es lo que les iba a comentar que hay unos desarrollos que manejan unos playones para que puedan tener acceso al al lago miren estos escaleras llegamos hay un salón citó que es para la planta alta tiene sus baños igual este lugar el playón y aquí sí se ve un poquito más de cerca cómo están el tema de los actividades acuáticas observemos miremos cómo está tenemos vistas reserviendo a los niños a los hijos o a la pareja hacer sus actividades los baños como les comentaba más vistas y miren esto su piscina y yo también con una vista un poquito más alta hacia hacia el lago miren esto está increíble amigos increíble y tienes que todavía no han terminado está esas amenidades como tal ahora continuamos con el recorrido de estas amenidades vamos a subir para que vean esto también cocina para que puedan preparar sus cosas si tienen algún evento y ahora sí subimos vamos a observar un poquito más y miren también aquí en esta parte tenemos una piscina y aquí tenemos igual para igual poner otras sillas y tenemos una vista más alta de lo que es el lago y vamos un poquito más para pasar por el centro del lago vamos a pasar por aquí vamos a encontrar todo como veíamos las amenidades desde una distancia un poquito más lejitos y ahora sí nos acercamos y vemos amigos está hermoso realmente está hermoso no puedo decir otra cosa porque la verdad es que sí está impresionante nos encontramos en un tiempo de 15 minutos para la ciudad de Mérida y 15 minutos para la playa Puerto Progreso que es la playa principal del estado amigos este es el frente de la propiedad vamos a encontrar que tiene un espacio techado para hasta cuatro vehículos la parte techada abarcaría realmente dos y aquí otros serían vehículos sin techar pero es un espacio bastante grande que tiene una puerta de acceso para la zona de servicio para no tener que estar pasando por todo lo que es la casa y la entrada principal la vamos a encontrar de este lado vamos a dirigirnos para aquí y eso viene siendo la puerta de acceso miren las características de entrada de la casa bueno te voy a practicar eso un poquito es muy bonito la verdad es que esta distribución es diferente a lo que normalmente vemos entramos a la puerta principal y nos recibe un jardín con árboles vamos a observar el pasillo que nos conduce a la puerta principal y ahora sí una cosa que me gusta mucho es que esta entrada no te deja ingresar directamente a lo que es la casa sino si tú invitas a personas haces una pequeña reunión la gente entra por este lado y puede pasar directamente a tu evento pasamos por la parte de aquí que es techada que ahorita vamos a ver un poquito más y tiene unas puertas corredizas que ahí sí deja ver lo que es tu sala y tu comedor junto con tu cocina corrida el baño para la piscina o el baño para que puedan usar es bastante bonito pero te vamos a pasar a esa parte y la entrada principal es esta puerta de piso a techo e ingresamos rápidamente y ahora sí entramos a la casa y encontramos el diseño como les comentaba sala comedor y cocina corrido es un formato abierto vamos a encontrar que las dimensiones son bastante bonitas bastante buenas un toque moderno encontramos que esta propiedad incluye todo lo que se está viendo en este video desde lo que son maderas ventiladores aires acondicionados todo lo que son las gavetas superiores e inferiores la isla etcétera ahora encontramos la parte una parte donde estaría lo que es la sala aquí estaría una televisión tiene sus contactos tiene un mueble en la parte de abajo iluminación en las paredes laterales en caso que quieras poner cuadros usted los va a iluminar muy bonito tiene ventilación igual de este lado vamos a encontrar igual iluminación ahí las puertas corredizas y múltiples contactos en las paredes como tal para poner tus equipos o poner a cargar tus equipos ahora una cosa que me gustó es que el diseño te incluye lo que es a un lado una puerta corrediza para que cuando se entre las personas de servicio puedan entrar por esta puerta e ingresen directamente a lo que es la cocina o en todo caso que igual vengan a dar el mantenimiento a algo tenemos el cuarto de máquinas que entran por la puerta de aquí perdón lo hice muy rápido por la puerta de acá entran y entramos al cuarto de máquinas para que le den mantenimiento no tienen que estar cruzando por la casa ahora pasamos por esa zona el calentador un espacio al aire libre y al cuarto de lavado un cuarto de lavado que tiene un buen espacio tienes un buen espacio para trabajar sus preparaciones y su baño completo en esta zona de aquí es para poner unas alacenas para guardar cosas para los mantenimientos de esta propiedad y ahora sí vamos a entrar o vamos a pasar directamente a las habitaciones pero no sin antes ver cómo se ve un poquito más la cocina una isla este espacio sobrante es para que puedas poner tus sillas y estés más cómodo ahora sí la cocina vamos a ver cómo se ven las gavetas los espacios que tenemos arriba abajo doble tarja espacio para tu refrigerador y espacio para tu estufa junto con sus conexiones y ahora sí vamos a entrar a las habitaciones una de las distribuciones o que les comentaba que tiene un diseño característico es que las habitaciones están justamente de este lado pasando esta puerta que tiene otra comunicación para entrar a esa zona desde la parte de afuera que ahorita vamos a ver cómo se maneja entramos y cruzamos esta puerta y entramos vamos a encontrar varias puertas esta puerta que es la que nos comunica hacia el patio vamos a encontrar vamos a salir para que veamos el buen Omar y ahora vemos que tenemos acceso a esta zona acá en todo caso que alguien quiera entrar a las habitaciones diga sabes que tienes un niño pequeño pasa a mi cuarto no tiene que cruzar toda la casa sino entra por esta puerta y ahora sí nos encontramos con las habitaciones son tres habitaciones que tiene esta propiedad vemos cómo está el diseño hasta la parte de abajo y este pasillo vamos a observar tiene iluminación indirecta o luz directa prácticamente está esta zona de aquí tiene vista hacia el cielo tenemos un espacio para hacer igual un jardín en esta zona de acá ahora sí pasamos a la primera habitación y cruzamos que lo primero que vemos es la puerta del baño la puerta corrediza que nos da acceso al closet y a la zona del baño muy bonitos acabados el espacio igual es bastante bueno no es un espacio que se sienta pequeño la habitación goza de una puerta corrediza que es bastante grande y ventilación cruzada una vez abierta lo que es la puerta como tal aires acondicionados para esta habitación un bonito ventilador con luz cálida y vamos a ver la vista general de la habitación todas las habitaciones tienen su vista directa al patio como podemos observar y ahora sí vamos a la siguiente habitación para conocer la siguiente recámara esa es la segunda puerta igual mismas características entramos y la distribución es la misma tamaños son los mismos vamos a encontrar el baño completo closet completo habitación junto con su puerta corrediza como les comentaba está bastante bonito como queda el diseño de las habitaciones es un diseño sencillo pero muy cómodo el detalle de las puertas corredizas que son grandes me gustó mucho hay casas que manejan puertas corredizas muy pequeñas en las habitaciones y eso deja una sensación de un poquito de encierro en las habitaciones esta es muy grande se siente muy fresco y muy cómodo y ahora sí vamos a la habitación principal que ahí sí cambia principalmente el baño y les va a encantar como está vamos a cruzar igual diseño de puerta es el mismo y ahora sí este no tiene una puerta corrediza de baño sino que es una puerta que se abre y tiene un closet muchísimo más amplio pero lo distintivo es esto miren esto es prácticamente como cinco o seis veces más grande que las de las habitaciones secundarias un closet muy amplio que nos conduce hacia el baño con una una tina que se siente súper súper bonito iluminación en la parte de arriba y miren esto como se ve tienes tu tina de este lado tu regadera de este lado tu doble lavabo WC y de regreso vemos un poquito más el closet el espacio para que veamos y dimensionemos qué tan grande es y ahora sí vamos para afuera de este bello baño vamos a juntar la habitación igual hay unas características que las otras recámaras una vista por aquí para que veamos este es más grande y vamos a salir ahora por la puerta corrediza para que podamos platicar un poquito más de la parte de afuera vamos a encontrar que tiene un espacio muy amplio tiene un pasillo hacia aquí que nos lleva hacia la zona exterior de la casa y vamos a encontrar todas las dimensiones de este terreno vamos a encontrar la piscina con una forma de de jota es una jota de ahí te bajas y entras a la piscina para llegar a lo que es la zona techada que se siente muy fresco pasa muchísimo el aire por esa zona ventiladores las puertas corredizas que le dan un toque muy elegante esa zona se ve pero muy muy elegante el baño que les comentaba para que no estén entrando saliendo de la piscina no estén entrando a la casa hay un propio baño aquí afuera vamos a verlo como se ve con su iluminación indirecta también vamos a encontrar perdón con su iluminación natural estoy diciendo indirecta pero es iluminación natural vamos a encontrar como se ve de la misma forma la vista el solecito y ahora sí vamos de salida y recordemos cómo está la entrada ahora sí que tenemos un poquito más de idea de la casa entramos por esta parte de aquí puerta principal sala comedor cocina corrido damos la vueltecita para entrar a las habitaciones y esta puerta que les comentaba nos da acceso al pasillo de las habitaciones como vamos a observar abrimos y tenemos este acceso un acceso bastante elegante que puede tener su propio jardín interior y ahora sí vemos todo esto la zona del asador vamos a acercarnos un poquito más porque es una zona muy importante como podemos observar una barra que es de una piedra que está súper súper elegante bastante vintage y vamos a observar cómo se ha hecho de una piedra pero así la zona para asar las carnitas junto con su lavabo y tiene conexiones igual para los electrodomésticos que se quieran usar en esta zona y vamos a ver a ver todo esto qué hermoso se ve esta propiedad tiene un costo de 7 millones de pesos y se acepta en recursos propios y créditos bancarios y hasta aquí el video del día de hoy no olviden contactarme si quieren más información de esta propiedad o están buscando una propiedad para vivir para invertir si quieren jubilarse también envíen mensaje les dejo aquí mi número de whatsapp para que puedan contactarme y abajo en la descripción igual el enlace para que puedan enviarme mensaje directamente y nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video